A esto mismo me refería. No es armado, pero sí es resistente. Me puedo cargar los puentes sin querer. No es la primera vez que me quedo sin puentes sin querer. No es la primera vez que me quedo sin querer. No es la primera vez que me quedo sin querer. Me quedo sin perder la segunda vez que me quedo sin poder. ¡Ah! ¡Qué! ¡Cabrón! ¡Au! Bueno, funcional. No, no sabía que... ¡Mierda! La voy a palmar. ¡Ele! No me esperaba eso. ¡Mierda! La reunión está a punto de empezar. Las coordenadas están en tu mapa. ¡Estoy de camino! ¡Vale! A poner el coso por acá. ¡Vale! 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 No pasa nada que yo te lo hago en un momento. ¡Hola! ¡Quita el medio! No es mi problema. ¡Un momento! ¡Ven pa' acá! ¡Puto camión de mierda! ¡Quita! ¡No es mi problema! ¡Perdón! ¡Paso! ¡Vale! 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 ¡Op! ¡Op! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Otra! 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 ¡No! He cogido velocidad ¡Ale! ¡Op! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, voy para arriba Bueno, también funciona así ¡Pero no ha caído! ¡No ha caído! ¡Pero no ha caído! ¡No ha caído! ¡Vamos! ¡No ha caído! Le he quitado el punto de enganche Le he quitado el punto de enganche ¡Pero no ha caído! ¡Esperate! ¡Pero no ha caído! ¡No ha caído! ¡Pero no ha caído! ¡Aaah! ¡Pero no ha caído! ¡Pero no ha caído! Muchas gracias. ¿Que no ha caído? Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que esto cae. Ya te digo yo que sí. Es como iba a caer. Ahora montan este que tiene ametralladora. Ametralladora que se puede accionar sin nadie. Es lo bueno. Es como que apunta de puta madre. Ahí está. ¿Ah? Nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¡A la la la! ¡No! ¡No! El macho está aquí para luchar contra ellos. Nosotros escucharemos a esos castigadores de nuestro padre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. Los andadores de los huevos... Son la hostia. Mason, mira tu mapa. Mientras consigues el andador, yo traeré el camión. Vale. Vale. ¿Solo se puede entrar por ahí? Ya te digo yo que no. Ah, pues sí. Sí, pues sí. No, ya te digo yo que no. Vale. Que antes que llegue al... Escúchame. Vamos a hacer un cambio. Vamos a ver si funciona. Tú verás si funciona. Tú verás si funciona. Ni se han coscado. Por aquí hay movimiento. Tengo el andador. ¿Dónde estás? Tengo el andador. ¿Dónde estás? Tengo el andador. ¿Dónde estás? Tengo el yador. Digo. Tengo el yador. Tengo el yador. No, no. 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 Lo enojo. Siempre diré que este es el mejor puto vehículo Es el más divertido ¡Hola! ¡Tatuy! ¿Cómo llegó? ¡Tatuy! 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 Esta misión era muy buena Para bajar Lo que es el El tema de los De los cabrones estos Porque claro pasa por muchas zonas Vale Revolución industrial Así es como te cargas un puente Los puentes pueden llegar a reaparecer Pero después de muchos días De juego O al menos a mi me parecían muchos días De pequeño Y ahora el gps En vez de decirte Pasa por el puente Te dice pasa por aquí abajo Porque no hay puente Un detallazo Un detallazo Realmente la trampa de que se pudiese destruir Tanta cosa en este juego Es que como es en Marte No hay Grandes sitios para destruir Bueno a ver Si hay Pero no es Para tanto sabes O sea No hay gente en esas zonas Estableciendo una nueva base de operaciones Estableciendo una nueva base de operaciones En las barras Hemos escondido armas cerca de la fonte Pero no hemos escondido los ubicados Los marauders han encontrado las armas Y se las han llevado Nuestros rastreadores creen que tienen un escondite cerca de esta ubicado Su tarea es encontrarla Los marauders han estado aquí por mucho tiempo Pero no tenemos demasiada información Solo sabemos que son unos carreros Y terriblemente hostiles con los extraños Lo pillo Sé quien es Lopachana Me calmas Hola Hola Adiós Ya están lo suficientemente cerca Si te ven la misión a la terminal Veamos a donde se dirigen Deben de tener una base opuesta por aquí cerca El armamento que llevan Era mi favorito Cuidado Mason Te van a ver No te lo vas a creer Los marauders se han ido contra una roca Al menos han mejorado el efecto Me acuerdo que en Play 3 era super cutre He encontrado el vehículo He encontrado el vehículo de los marauders Pero no a ellos La plantada de su base Debe de estar cerca Encuenten Debe de ser aquí Tiene toda la pinta La verdad Vale Estoy dentro ¿Qué sitio es este? Por tu ubicación Debes de estar en el complejo De las antiguas minas Ultor Están abandonadas desde hace décadas Desde el levantamiento De la red faction No hay interferencias He escuchado una risa Eso no me gusta Algo sobre Parker Podría ser el EDF No tener pinta Ups Hhah Hhah No parece el EDF Está hablando con alguien llamado Parque Eh, what the hell Tengo una especie de dispositivo Nunca había visto algo igual Será mejor que Sam le eche un vistazo No es EDF Ah, sí, es EDF Sam, ¿estás ahí? No, mierda, tío Ah Tengo una especie de dispositivo Nunca había visto algo igual Será mejor que Sam le eche un vistazo Tenemos problema Unidades del EDF hacia tu posición Repite, que estoy perdiendo ¿Qué arma es esta? Creo que lo voy a guardar por esto ¿Esto qué era? Lo del plus? Ah, no, vale Esto, ya sé lo que es Lo prefiero ¿Estás ahí? Sigue, Mason He encontrado un dispositivo En las antiguas minas Sulto El comandante quiere que le eches un vistazo ¿Qué has visto a un Marauder? Solo a los que siguen Los has matado ¿Por qué te preocupas? ¿Qué más da? Solo trae mi dispositivo Vale Vale El EDF avanza con fuerza hacia tu posición Sal de ahí antes de que te cojas Hasta luego Nos vemos Lo malo de este vehículo Es que no entraba por cualquier sitio Aquí tienes, Sam ¿Sabes qué es esto? Quizás Necesitaré algo de ver Vale Si descubres algo Veríste Echo de Ultor Llegan comunicaciones Desde la Hidra De la flota De la Air Defense Lecesito un informe General ¿Qué sucede ahí abajo? Inteligencia confirma Que una guerrilla De la Red Faction Tiene en su poder El nanogenerador El insurgente Ha sido identificado Como Alec Mason Consiguió el dispositivo En las instalaciones De Ultor ¿Está operativo El generador? ¿Ha sido replicado? Eso aún está Por determinar Almirante Pero inteligencia cree Inteligencia cree Muchas cosas Cuando la Hidra Alcance la órbita Tendremos respuestas Mis batallones Están preparando Un contraataque Mientras hablamos Mis órdenes son El consejo Ha decidido poner La operación Al completo Bajo mis órdenes ¿Por qué no me han informado? No debatiré Sobre el protocolo Mientras los terroristas Se apropian Del nanogenerador Transmitirá Las coordenadas De despegue En cuanto la Hidra Este lista Para desplegar Los efectivos Corto Bajo Poco Se A No, no, no. Así que no me preocupa pasar más tiempo en este juego, por eso...